Es un poco especial, como bien dices, por el tema de, como todo el mundo sabemos, que no cuenta con nosotros, pero bueno, en principio voy a seguir aquí hasta que no salga algo interesante, de momento no hay nada y de momento seguiré aquí. Esta situación nunca me ha pasado, pero bueno, en el fútbol, como sabéis todo el mundo, puede pasar de todo y ahora me ha pasado esta situación a mí y nada, a intentar arreglarlo como sea y que salga lo mejor posible. Eso tampoco se ha llegado a hablar ni a abrajar, ya son cosas que tendría que hablar lo de arriba, pero a mí en principio me dijeron que no contaba conmigo y es lo que sea hasta ahora, que no cuenta con mis servicios y nada. Pues yo por ahora vendré a entrenar como cualquier otro compañero, tanto el míster como Javier me hablaron conmigo, que me iban a atraer como uno más y nada, pues en principio, como te he dicho antes, no tengo nada para salir y en principio pues me quedaré. Ahora mismo no hay nada interesante, lo que me ofrecen la verdad que no es interesante y como te he dicho antes, hasta que no llegue a un acuerdo o algo, quedaré aquí. San Fernando sí que me ha llamado, la verdad, pero como te he dicho, la verdad que la economía está mal y lo que están ofreciendo allí pues la verdad que no es interesante. Sí, 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 mi intención es esa, mi intención es venir aquí, entrenar como cualquier otro compañero, ponerme en forma como bien decís y estar al cien por cien. Yo te he dicho que yo ahora mismo tengo contrato con el Deportivo a la vez y yo ahora mismo pues hasta que no salga algo concreto que me interese y algo, no voy a salir de aquí.